Y al abrir la puerta del jardín, ahí estaba. No tengo ni idea de dónde ha salido el orangután. Ya, tío, ¿a qué distancia estás del zoo? ¿Y por qué tenía tanto interés en robarme los pistachos? Los misterios son la chispa de la vida. Al menos es lo que pone en mi libro carísimo de misterios. Muy bien, chicos. Os voy a proponer un nuevo proyecto de física. Con él pondréis a prueba todo lo que sabéis sobre la gravedad, la inercia y la distribución del peso. Conocimientos que yo utilicé para hacer... Este precioso escritorio, roble matizo, me costó sus buenas 21 semanas. Semanas de soledad. Solas. La madera. Y yo. Si trabajáis duro, quizá algún día tengáis vuestro escritorio especial. Pero este no. Este es mío. Bien, este fin de semana tendréis que construir un recipiente dentro del cual pondréis un huevo. Vuestra nota se basará en un solo criterio. ¿Se romperá al dejarlo caer desde el tejado de la escuela? Si conseguís que no se rompa, tendréis un 10. En el resto de casos, la nota dependerá de lo bien que hayáis aplicado los conceptos que hemos visto. Ahora repartíos en equipos de tres. Supongo que vosotros tres sois un equipo. Cobardes. ¿Hay un límite de huevos que podamos romper mientras lo construimos? No. Ah, vale. ¿Seguro que no quieres estar en nuestro equipo, Melissa? Se llama el equipo de Melissa. No es por ti, es por otra Melissa. No, gracias. ¿En serio? ¿Vas a arriesgarte a no sacar un 10? Sabes que los huevos son muy frágiles. Venga ya. ¿Pretendes asustarme con eso? Nosotros lo estaríamos. Milo. Ya voy. Tengo ocho docenas de huevos. Nos deberían durar... Bueno, tengo cuatro docenas de huevos. ¡Novatos! Qué tía, ahí hay muchos huevos. Tengo que proteger mi nota media. Pero, ¿no te parece que estás exagerando un poquito? No, no he exagerado nada de nada. Chica lista. Bueno, ¿nos ponemos manos a la yema? Cáscaras. ¡Vamos a... Nada de bromas de huevos. La ley de Milo Murphy en Disney XD. Disponible en los principales operadores. ¡Vamos! ¡Vamos!